La Policía Metropolitana de Santiago de Cali logró la desarticulación de la banda delincuencial Los de la Séptima con la captura de 18 personas a quienes se les adjudica por lo menos 15 homicidios en la capital del Valle. Información en minutos desde el comando de la Policía. La Alcaldía de Cali, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, dio a conocer el plan de intervención que se ejecutará a partir de hoy en la escombrera de la Carrera 50 con autopista Simón Bolívar. Se espera la limpieza inmediata del sitio en un término no mayor a dos meses. El Senado avaló con 84 votos a favor y ninguno en contra la celebración en una fecha por definir de una consulta anticorrupción en la que se preguntará a los ciudadanos sobre la implementación de siete medidas efectivas contra ese delito. En noticias internacionales, el volcán de fuego que el pasado domingo registró una potente erupción que deja ya 75 guatemaltecos muertos, continúa hoy con explosiones moderadas y las autoridades advirtieron sobre el descenso de avalanchas hacia las barrancas. Al cierre, la Fundación Imagen de Chile presentó la aplicación móvil Chile 360, que permite visitar virtualmente a través de imágenes y videos los principales destinos turísticos del país, como el desierto de Atacama, la Patagonia y la Isla de Pascua.